Hola, muy buenos días señores, ¿qué tal todo? Un saludo desde Adiestramiento Gremio del Valle de Barcelona Estamos en Barcelona, bueno, y esta mañana os quiero grabar un vídeo Porque a raíz de la última publicación que yo hice por las redes sociales, por el Facebook Y por el Instagram Pues mucha gente ha contactado conmigo para entender lo que es mi metodología Porque a menudo la gente se cree que a través de un vídeo puede solucionar todos los problemas de tu perro Y entender lo que es la metodología de trabajo del educador canino o del adiestrador canino que está grabando el vídeo Que luego en realidad no es así, ahora os iré explicando ¿Cómo trabajo yo con los perros? Yo trabajo con los perros, o mejor dicho Intento que la gente tenga conocimiento de lo que es el perro Cuando a mí me viene una persona que tiene un problema de conducta con su perro De nada me vale enseñarle a esa persona a que el perro dé la patita, que se siente correctamente Que haga la bostereta en el suelo No me sirve realmente para modificar una conducta No me sirve a mí para que el guía sepa hacer eso y no sepa gestionar lo que es el problema de conducta del perro Y entonces ¿qué hago yo? Lo que hago yo es educar a la persona a que entienda lo que es su perro ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta de lo que son los estados anímicos del perro Y lo que son los procesos metabólicos y los procesos hormonales que tiene el perro Si nosotros no sabemos darle una explicación a lo que está pasando en la cabeza del perro Poco vamos a solucionar el problema Y al guía hay que explicarle el por qué el perro se está portando de una manera Por qué el perro te está enviando señales de calma Por qué el perro tiene momentos puntuales de agresividad Por qué no te entiendes con tu perro Y eso es parte de lo que es la educación canina Diferente del adiestramiento canino Lo que es enseñar al perro a sentarse, a tumbarse, a hacer la voltereta, a darle la patita Esa es parte del adiestramiento canino Pero claro, el adiestramiento canino, cuando hablamos de modificación de conducta No nos ayuda Nos puede ayudar en momentos concretos Pero realmente cuando tenemos un perro agresivo Lo que tenemos que hacer es apoyarnos al educador canino A la educación canina Ahora, para la gente que se piensa que viendo un video de un educador canino Ya va a entender cómo solucionar problemas de conducta con su perro Pues hay que decirle a esa gente que no es así ¿Por qué? Porque los educadores caninos tenemos muchos conocimientos Sobre lo que es la educación canina Y adaptamos nuestros conocimientos al caso específico en el cual nos encontramos No puedo trabajar yo un perro miedoso que tenga 7 años De la misma manera que tenga que trabajar yo un perro miedoso que tenga 4 meses Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo grabo un video trabajando un perro miedoso Con 7 años Y hay por ahí un follower Que tiene un cachorro de 4 meses Que tiene muchísimo miedo Y intenta hacer el mismo trabajo que hago yo Igual le puede funcionar Igual le puede complicar la vida Porque trabajar con perros Se no es tener una varita mágica Y... ¡Hala! Ahora te soluciono el problema Tengo los perros ladrando porque hay un jabalí Dando vuelta por ahí El jabalí no lo vais a ver Bueno, estoy en este momento con dos perros Ahora, lo peor que podría hacer yo en este momento Es regañar a los dos perros Y crujirlos Porque están ladrando los jabalí Que es generalmente lo que hace la gente Cuando tiene un perro que está ladrando No quiere que el perro ladre Y lo cruje Para que el perro no ladre Y entonces, claro Cuando un ex cliente mío Conoce a alguien que tiene problemas de conducta con su perro Y al ex cliente mío le preguntan ¿Qué ha aprendido tu perro? Pues el ex cliente mío le va a decir que su perro no ha aprendido a dar la voltereta No ha aprendido a saltar Porque hemos hecho un trabajo de educación canina Y entonces se le explicará a mi ex cliente Que ha aprendido a entender a su perro Y a poder trabajar con su perro Teniendo en cuenta de lo que es la naturaleza misma del perro En qué etapa de su vida se encuentra el perro En qué etapa de trabajo hormonal se encuentra el perro Y por qué reacciona a determinadas situaciones Y por qué se han hecho trabajos incorrectos en el pasado Y entonces hay que recuperar estos momentos Hay que recuperar estos estados anímicos del perro ¿Cómo ayudamos al perro? Pues ayudamos al perro trabajando con su misma naturaleza ¿Qué significa? Que no es ni trabajar en positivo ni trabajar en negativo Es trabajar junto con la misma naturaleza del perro Es un concepto muy difícil de entender Porque generalmente no estamos acostumbrados con eso Os pongo un ejemplo A menudo me viene gente que dice que su perro ya tiene un año y medio Y sigue meándose en casa en el empapador Y la gente no lo entiende ¿Por qué pasa eso? Es que no lo entiendo ¿Qué explicación no puede tener eso? Bueno, la explicación más común es la misma Ha llegado el cachorro a tu casa La has dejado encerrado tres meses en tu casa Esperando que se termine el ciclo de las vacunaciones Y durante los tres meses ¿Qué has hecho? Positivizar el empapador Cada vez que el perro hacía pipi en el empapador ¡Premio! 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 El perro en el empapador ha encontrado el momento Y el lugar donde poder hacerle su pipi y su caca Terminan en los tres meses Pues mira, nos sacamos el perro a la calle ¿Qué pasa? Lo que yo hago el efecto Lo que yo llamo el efecto canario El perro no está acostumbrado a la calle ¿Y en la calle qué empezamos? A no tener en cuenta de lo que son los procesos mentales De un perro que necesita acostumbrarse a lo que es un ambiente que no conoce O sea, tener en cuenta el estado del perro El perro que se ha pasado tres meses encerra en casa Donde no pasa nada complicado Ahora de repente se encuentra en la calle Que si los coches, que si la ambulancia Que si el collar, que si la correa Que si los niños corriendo Que si las pelotas de los niños Que el perro se encuentra que no entiende Quiere correr por ahí, quiere correr por allá Porque claro, en los tres meses que ha estado encerrado en casa No ha tenido collar, no ha tenido correa Y el perro se vuelve loco Que quiere hacer mil cosas Y que quiere entender mil cosas Lo crujimos Lo crujimos al perro Nadie trabaja la correa y el collar Nadie positiviza el ambiente exterior O sea, tener en cuenta el estado anímico del perro Trabajar junto con la naturaleza del perro Pues el perro ya fuera de su casa Lo que encuentra es un ambiente hostil ¿Cómo va a ser el perro pibe caca En un ambiente hostil o fuera de casa? No lo va a ser Sin embargo lo tenemos que sabe dar la patita Que sabe hacer la voltereta Que se sabe sentar Pero que no hace ni pipi ni caca Fuera de casa Y lo que hay que hacer Hay que explicarle a la gente Como si positiviza un collar Como si positiviza una correa ¿Qué está pasando en la cabeza del perro? ¿Por qué el perro no entiende que Estar fuera de casa no es hostil? Entender lo que hay en la cabeza del perro A menudo nosotros preferimos más Que el perro nos dé la patita Que dé la voltereta Que haga el saltito Y no nos preocupamos de lo que es El estado anímico del perro Los ciclos hormonales Las etapas de crecimiento Entonces claro Llega la frustración Porque no lo entendemos ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es buscar profesionales Que nos enseñen O sea, adiestradores No educadores Adiestradores Que nos enseñen Que el perro dé la voltereta Que haga los saltitos ¿Y por qué el perro Hace la voltereta Y da los saltitos Y sigue meándose en casa? ¿Por qué? Porque hemos contratado Con un adiestrador Y no con un educador Ahora En el adiestramiento del canino del Valle Nosotros ¿Qué hacemos? Trabajamos Cuando nos piden La modificación de conducta Trabajamos Con lo que es el perro Junto de la manita Junto de la manita De la naturaleza Del perro mismo ¿Y qué te garantizamos? Te garantizamos El resultado 100% Y cuando el resultado 100% No llega Que hasta ahora Gracias a Dios Nunca ha pasado eso Pues mira Sencillo En el adiestramiento del canino del Valle Solo tenemos muy sencillo eso ¿Qué has pagado? 20 sesiones Hemos llegado a 18 Y no has tenido Ningún tipo de resultado Que gracias a Dios Hasta el día de hoy Nunca ha pasado Pues no hay problema Te devolvemos Todo el dinero Todo Te lo devuelvo Todo el dinero Y nos vamos Para adelante Así que No te puedes quejar Que te he hecho perder el tiempo Porque seguro Que has aprendido Muchas cosas Pero No somos compatibles A la hora de trabajar No somos compatibles Ni yo Ni tú Podemos trabajar juntos Será porque No te implicas Será porque Yo soy poco profesional Será por mil cosas Porque nosotros En adiestramiento Canino del Valle Hacemos eso Porque nosotros Queremos resultados Ahora para hacer Para tener resultados Hay que venir a trabajar Con el perro Y luego seguir trabajando En casa Entender una metodología Entender mi metodología Solo exclusivamente A través de dos o tres videos No ayuda ¿Cómo os va a ayudar Lo que es el proceso De la cabeza De un perro En dos o tres minutos De video? Pues No es posible ¿Vais a entender Lo que es el perro Hacendome una llamada Y preguntando Oye mira Tengo un perro Que se me tira Todo lo que se menea ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Te puedo yo Asesorar Y resolver Tu problema En cinco minutos De llamada? Pues Va a ser que no Por eso El profesional Que es realmente profesional Un educador Canino Que es profesional Lo que hace Como decía yo Unos cuantos videos Anteriores Evaluar el perro Diseñar un plan De trabajo Y empezar a trabajar Con el plan de trabajo Que hemos diseñado Un plan de trabajo Que vaya a medida Del perro Y del problema Que tenemos que solucionar Bueno Espero Que este video Quede claro Porque de verdad Que a veces La cantidad de preguntas Que Nos llueven A nosotros Que somos Los profesionales Del mundo Canino Son tantas Y llega un momento Que llegas A frustrarte Porque Yo entiendo Que tienes un perro Que no quieres Gastarte el dinero En educador Canino Que ya el problema Se te ha ido En las manos Y Bueno Lo que quieres tú Es hacer una llamada Ver un video Y que el problema Se solucione Hay que Hacer una evaluación Del perro Hay que diseñar Un plan de trabajo Y hay que trabajar juntos Con la naturaleza Del perro O sea Yo Tú Tú El perro Juntos Con la naturaleza Del perro Entender el perro Pues nada Señores Para hoy Es todo Si me necesitáis Aquí me tenéis Yo soy Mirko Rasta Adiestramiento Canino Del Vallese Barcelona Me encontráis En el YouTube Como Mirko Rasta Educador Canino Me encontráis Tanto en el Facebook Como en el Instagram Como Mirko Perdonadme Como Adiestramiento Canino Del Vallese Barcelona Me podéis seguir Si queréis Si pensáis Que este video Puede ser de ayuda A alguien Compartirlo sin problema Aquí me tenéis Un fuerte abrazo Desde Barcelona Adiós Hasta pronto